¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a esta nueva sesión de CD101 y el día de hoy vamos a trabajar con introducción a BI. O a BIM. Vamos a hablar un poco de estos editores de texto. Python, bueno, otra vez, Linux, tiene diversas herramientas para edición de texto. Los editores de texto realmente no son un gran problema dentro de Linux, sobre todo cuando ustedes tienen un entorno de escritorio. Sin embargo, aquí viene la parte interesante. Todos los Unix, como hemos visto, son software bastante viejo, estamos hablando de por ahí de los 60s y 70s. Utilizaban en un principio uno y solo un editor de texto. El editor de texto original de Unix se llama Ed. Si ustedes recuerdan, en la sesión previa vimos Z. Era un editor, como les comentaba, con recursos muy limitados, en donde ustedes tecleaban las instrucciones y era prácticamente como funcionaba, ni siquiera había una pantalla. Era a través del teclado, a través de la entrada estándar, como ustedes podían hacer la edición de texto. Era bastante rudimentario. A partir de esto, nació BI o BI, no es 6 en romano, se llama BI. Además, lo voy a colocar acá. Este fue el segundo editor más utilizado después de él. Y existe una adaptación que se llama BIM, B-I-M o BI Mejorado. BIM no es un proyecto de la Fundación GNU. De hecho, es un proyecto totalmente independiente. Vamos a ver. Se van a encontrar normalmente con este símbolo, cuando ustedes se encuentren con BI. Es una gran ventaja utilizar BI, porque ustedes pueden instalarlo inclusive en Linux. De hecho, por aquí tengo la instalación de BI en Linux. Perdón, de BIM. Ah, no, creo que no. Creo que no la tengo. Déjenme ver. A ver, permítanme un momento. Déjenme ver si la tengo aquí. No, creo que no la tengo. Es más, la voy a instalar. Es muy fácil. Tenemos esta herramienta y este proyecto es bastante interesante. Se pueden hacer donaciones. El creador de BIM realmente no le interesa tanto el dinero. Pero cualquier donación que ustedes hagan va a ser para comunidades en África contra el hambre. Entonces, si ustedes quieren trabajar con BI y hacer alguna aportación, con mucho gusto se las acepta. Si ustedes ven aquí, les voy a colocar la liga. Ustedes pueden descargar BI. Para Unix, para MS2, para Amiga, para otros sistemas operativos. Yo les recomiendo que utilicen este instalador. Bueno, permítanme. Para... Este de aquí. O pueden utilizar el instalador. Vamos a utilizar el instalador. Se los voy a colocar también... En el chat. Listo. Entonces, esta es la versión más reciente. Si se fijan, hay muchas... Muchas opciones. Tengan mucho cuidado con el Nightly BIM. Este de aquí significa que es la actualización que se hizo en la noche. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Este no es. Normalmente, son las que están firmadas. Y vamos a utilizar la versión a 64 bits. Es esta de aquí. Si se fijan, es un archivo bien pequeñito. Son 9 megas. Una gran ventaja cuando nos estamos acostumbrados a editores que son de 200, 300 megas. No. Este es de 9 megas. Y, por último, es de 9 megas. Instalamos. Si se fijan, utiliza una licencia distinta a la GPL. Bram Molinar es la persona que hizo BIM le voy a dar todas las opciones y la instalación es increíblemente sencilla ya estuvo cuando ustedes instalan BIM dentro de su entorno entonces van a tener aquí BIM que es esta horrorosa ventana que le da miedo a todo mundo y tenemos una versión un poco más Windowsera que es JBEAM que es esta de aquí donde tengo una terminal puedo tener ventanas y lo más importante es que ustedes pueden ver los comandos correspondientes si ustedes quieren explorar BIM solamente vamos a hacer una exploración muy rápida no vamos a ver todos los componentes de BIM son enormes pero solamente vamos a ver uno que otro y entonces ustedes ya tienen este editor dentro de Windows instalado todas las versiones de Unix tienen BI BI es la versión vieja y Linux normalmente trae BIM instalado BI es bastante viejo es tan viejo que cuando se utilizaban ¿cómo se llaman? los teclados los teclados no tenían flechas déjenme salgo de aquí y volvemos aquí a la introducción ¿cómo entro yo a BI desde la terminal? aquí no puedo hacer otra cosa más que usar la terminal no puedo utilizar un notebook entonces vamos a abrir una terminal y ustedes van a teclear BI o BIM y entonces aparece esto que ven ustedes aquí BIM es BI Improved esta es la versión ¿quién es el autor principal? Graham Molina aquí dice ayuden a los niños de Uganda ¿por qué? porque todo el dinero que se aporte para BI se va para ayudar a misiones de alimentación desde muchachos en Uganda ¿ok? aquí está fácil para salir dos puntos Q y Enter y ustedes lo que ven es que si tratan de utilizar las teclas para moverse en esa pantalla pues no sucede absolutamente nada aquí es en donde uno entra en pánico dice oye esto no se mueve no hay mouse no hay nada ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿cómo rayos le hago para salirme de aquí? y entonces entra uno en pánico bueno BIM tiene dos modos tiene un modo de ejecución un modo de edición el modo de edición me permite como dice su nombre poder generar y editar texto pero existe un modo perdón un modo de comando que es este de aquí el modo de comando utiliza única y exclusivamente el teclado y entonces para salirme lo que tengo que hacer es dos puntos si se fijan aquí en la esquina inferior izquierda están los dos puntos y luego la letra Q y por fin me salgo de BIM es lo primero que tienen que saber para utilizar para utilizar BIM ahora bien vamos a a comenzar a editar un texto sencillo existen varios comandos lo que les recomiendo es que por favor vayan aquí a esta liga que tiene aquí BIM punto RT TORR y aquí lo que van a ver son todos los comandos que funcionan tanto para BI como para BIM todos los comandos normalmente son de un solo carácter no los vamos a ver todos siempre cuando yo entro en BI entro en el en el modo de de comando es más vamos a abrir otro otro archivo que va a ser el de license para no empezar deshacer bueno nada más hacemos algo aquí rápido y va ya que tenemos esto yo entonces quiero editar quiero quiero meter mi texto como meto mi texto entrando al modo de edición en la entrada del modo de edición más común es a través del carácter y y latina y entonces aquí dice insert ya estoy insertando puedo escribir lo que yo quiera y cuando termino necesito regresar al modo de comando como lo hago con la tecla esc la de escape ya no dice insert y entonces yo ya puedo guardar como guardo mi trabajo dos puntos w y en este caso hola.txt y entonces ya lo guardé si se fijan dice hola.txt 7 líneas y cuenta columnas escrito ya que estoy aquí yo puedo moverme con las teclas con las flechas de arriba abajo derecha izquierda pero como yo les comentaba y esto se lo van a encontrar en versiones muy viejas de unix en algunas ocasiones las teclas de flecha están deshabilitadas y entonces entran otra vez en pánico porque ni siquiera las teclas de flechas van a funcionar que es lo que tienen que hacer ustedes utilizan algunas teclas así como si fueran como si fueran gamers h es para moverse a la izquierda l para moverse a la derecha j para moverse hacia abajo y k para moverse hacia arriba si ustedes se fijan están en línea h j k l y esta es la manera en como antes antes inclusive de que existieran las flechas yo me podía mover dentro de vi como les digo es un editor bastante viejo una de las características también que tiene es que yo puedo utilizar un multiplicador que es un multiplicador yo le puedo indicar a a vi que ejecuta el mismo comando diversas veces si yo ya sé que j es para moverme hacia abajo yo tecleo 3 j y entonces el comando j la tecla j se va a ejecutar tres veces nuevamente para entrar al modo de edición utilizo i con esto es algo y ya que tiene un nombre lo único que necesito es dos puntos w ya no necesito colocarle el nombre ya se sabe cuál es el nombre me voy a salir ¿qué pasa? bueno ¿qué pasa si yo estoy en modo de inserción? coloco cualquier otra cosa esc y le doy dos puntos q para salir me va a decir oye no has guardado puedo hacer dos cosas aquí puedo teclear dos puntos w enter y luego dos puntos q o utilizar un comando que es este como se llama que es combinar también puedo combinar comandos dos puntos w q y entonces escribo y me salgo rafael cuando estamos en modo terminal no hay de otra hay que sufrir con vi no tanto rafael no sé si tengo emacs instalado bueno una de las de los editores que compite con con vi es emacs es otro editor hay otro editor llamado nano que muchos nos burlamos de la gente que usa nano porque es un editor mucho más amigable que utilizar vi de hecho aquí abajo tienen las instrucciones nano no tiene modo de edición todo es completamente modo de edición y con control x se salen con este con control o escribo etcétera etcétera con control w etcétera si vi es bastante complicado vi no es para todas las personas de hecho es un gusto adquirido utilizar vi y yo no lo utilizo ni al 100% y entonces hay gente que utiliza nano que es un editor mucho más simple y que viene prácticamente en todas las distribuciones de de linux que dices gerardo chip writer parece chip writer hace mucho que no me acordaba el chip writer pero eso eso es de las épocas de ms2 antes de que existiera este el entorno gráfico se parece a chip writer es parecido no no vamos a ver emax de hecho emax es un sistema operativo muy bueno pero con un pésimo editor de texto de hecho curiosamente bueno les platico sobre emax ya que ya que comentó isaq emax es un proyecto del mismísimo richard stalman es un editor de texto muy avanzado y cuando digo de muy avanzado realmente es una cosa maravillosa en donde tiene una cantidad brutal de comandos y unas cosas llamadas macros vi ahí también tiene macros pero los macros de emax son legendarios ustedes pueden automatizar prácticamente cualquier cosa dentro de emax es más vamos a instalar emax como me salgo desde enano aquí lo dice control x mucho más fácil cuál es el problema con emax y es aquí en donde en donde en donde les recomiendo utilizar una de dos o nano vi las distribuciones generalmente no vienen con emax preinstalado si ustedes se encuentran y a veces no es tan raro si ustedes se encuentran con una máquina que no puede conectarse a internet o no puede acceder a los repositorios o simplemente no tienen los penínsitos para instalar no van a tener de otra más que vi o nano en este caso se instala si se fijan es un poco más complicado estamos hablando de que tan solo para instalar emax necesito 266 megas y este es otro gusto adquirido durante mucho tiempo hay un pleito entre emax y vi emax es muy poderoso es muy completo tiene hasta el perico instalado mientras que en el caso de vi es muy ligero bastante simple no fácil y es la elección por defecto de muchos desarrolladores durante durante décadas cualquier persona que utilice la línea de comando necesita utilizar vi de manera básica no necesitan ser expertos simple y sencillamente poder conocer un poco de vi y algunas operaciones básicas en solaris y en ix viene vi única y exclusivamente vi y rafael y ni siquiera están habilitadas las teclas las teclas de flecha de hecho en mi oficina tenemos mucho equipo solaris utilizamos mucho vi pero ese si es el vi tradicional el vi puro ix también utiliza el vi puro y las versiones de linux utilizan bim ustedes deciden depende del sistema operativo por eso les estoy diciendo cómo moverse utilizando hjkl y nuevamente si ustedes se encuentran con un linux a la mínima expresión lo que ustedes van a encontrar va a ser vi no más y el vi hay viejito de hecho también entran en pánico cuando de repente en una versión moderna de linux en una versión mínima de linux pero moderna no funcionan las teclas de las fechas ese pues obviamente es algo que para un recién llegado resulta bastante pues bastante problemático de hecho traumatizante vienes de entornos gráficos en donde tienes menús y pantallas desplegables y cosas así y de repente te tomas con la línea de comando y te enfrentas a VI y es en donde todo el mundo tira la toalla VI yo considero que es uno de los principales motivos por los que la gente no se acerca tanto a linux ven la terminal y ven el editor y dicen ¿cómo carambas voy a editar con esto? pero si es posible vamos a a ver en este caso la máquina virtual es utiliza Ubuntu que es una variación de Debian y lo que hice para instalar es sudo apt install emacs y de hecho ahorita no puedo instalar todo qué horror para mí emacs se me hace muy pesado de verdad pesado creo que estoy teniendo algunos problemas para descargas no sé por qué como les digo los martes tanto tanto windows como 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 la red están fallando bastante vamos a ver si ahora si me lo permite descargar todo esto no es problema cuando ustedes tienen una distribución de linux hecha para escritorio las distribuciones de linux hechas para escritorio tienen libre office tienen un editor de texto de texto como genote o keynote tienen un montón de opciones para editar ya tienen un entorno mucho más amigable pero nuevamente este curso es para la línea de comando si Omar este de hecho python con con como lo hacemos de hecho si ustedes se han fijado no les he recomendado en los cursos de de python los que han estado en mis cursos una idea en particular justamente porque utilizo una de dos o utilizo las nodules que ya ven que son maravillosas para esto o utilizo BI BI tiene muchas extensiones que bueno que haces ese comentario Omar y lo voy a colocar en los apuntes el editor BIM y BI cuenta con múltiples extensiones para lenguajes de programación y desarrollo de software entonces ustedes pueden instalar algunos plugins para python con autocompletado y cosas por el estilo pueden pueden abrir terminales que vamos a ver una que otra pueden pueden hacer muchas cosas sin necesidad de salirse de viaje vamos a ver algunos comandos el modo de edición que es la I la tecla I el modo de edición dejando un retorno de línea que es O el modo de edición al principio de la línea que es I mayúscula y el modo de edición dejando una línea arriba que es O mayúscula como me desplazo además de las flechas H J K L que comandos másicos para salir dos puntos es más no sé no sé cómo lo prefieren para que quede más claro prefieren esta anotación en donde aparece esto es para los apuntes en donde se ven teclas o de la otra manera ¿cuál les gusta más? ¿cuál les gusta más? de hecho estaba debatiéndome intereses esto esto deja claro que son teclas sí ¿verdad? se ven mejores las teclas de hecho Gracias. 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 Para guardar archivos es dos puntos W. De hecho se van a encontrar también con dos puntos SAV para guardar. Y guardar como es dos puntos W y una ruta. Tengo el multiplicador en donde tengo un número y varios comandos. ¿Cómo elimino texto? X, DW y DD. X elimina un carácter. DW elimina una palabra. Y DD elimina un renglón. Volvemos a entrar. Todavía no acaba de instalar todo. Vamos a seguirle. No, no, no. Vamos a seguirle. Ahorita vemos en Max. ¿Cómo le hago yo para abrir un archivo? Aquí tengo hola.txt, BI y la ruta. Y con esto abro el archivo. El archivo siempre se va a abrir en modo de comando. Si yo quisiera eliminar un carácter, utilizo la X. Me coloco sobre el carácter y X. Si yo quisiera eliminar una palabra, utilizo DW. Y si yo quiero eliminar una línea completa, utilizo DD. Si yo quisiera eliminar tres líneas, sería 3DD. Y así es como yo puedo eliminar siempre en el modo de comando, no en el modo de edición. A ver, David. En Azure Notebooks no se puede instalar como kernel Bash. No, David. Desgraciadamente, no. Y todavía no está maduro el kernel de PowerShell. Desafortunadamente, ese es el problema tanto en Azure Notebooks como en el Jupyter de... ¿Cómo se llama? De Anaconda para Windows. No pueden utilizar el kernel de Bash. Es una muy buena pregunta, David. Las máquinas virtuales las cocino yo directamente. Soy el que las prepara para los cursos. Y obviamente están muy tocadas y muy hechas para mis capacitaciones. Ni en las Notebooks de Azure, ni en Google Collab. Seguramente han visto este. Seguramente han visto este. Yo puedo, tanto en Google Collab, se los voy a colocar aquí. Sí, claro que sí, Carlos. Los... Como en Azure Notebooks. Son dos sitios en donde ustedes pueden acceder a algunas versiones modificadas de Jupyter y de las notebooks de Python. ¿Cuál es el problema? Soy de los viejitos que usan cuenta de Hotmail. Sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dejenme ver dónde es mi celular. Aquí están. Listo, ya probé la sesión. y entonces tenemos dos herramientas que bueno que me hiciste la pregunta David estas son las notebooks de Azure en este caso si se fijan tengo algunos proyectos el problema es que por ejemplo voy a colocar una nueva una nueva notebook le voy a llamar ejemplo y estas notebooks en particular están hechas para análisis de datos entonces utiliza Python R y Fsharp o Fsharp son los únicos kernels que tiene habilitados en el caso de las notebooks que yo hago en este caso estoy utilizando la versión más completa que es este Cloudable Java esta es la máquina virtual que estoy utilizando me dio problemas la otra y aquí tengo un kernel de Bash uno de Java uno de JavaScript y uno de Python yo configuré e instalé estos kernels las notebooks que ustedes están utilizando en la máquina virtual están muchísimo más tocadas que las que pueden encontrar en Azure o en Colab la razón es simple si les voy a dar un curso con las notebooks utilizando el shell de Bash directamente necesito un entorno que ya esté previamente configurado y en el caso de Colab si se fijan tienen una extensión IPYNV se los voy a colocar en el chat F Sharp es un lenguaje es un este Gerardo F Sharp es un lenguaje de programación hecho para análisis de datos creado por Microsoft C Sharp es un lenguaje de propósito general F Sharp es un lenguaje funcional hecho primordialmente para análisis de datos aquí ustedes tienen Colab entonces ustedes pueden archivo en este caso es uno nuevo tengo un bloc de notas nuevo y si se fijan tarda un poquito es una notebook que solamente utiliza Python de hecho está bastante feita no me gusta el Colab de 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 Google pero bueno tienen una notebook el editor pueden utilizar Colab Pro pero los entornos son mínimos disculpen ustedes la perrita está peleando por su desayuno come si Colab utiliza GPU TPU pero bueno Leonardo y aquí es algo que también de hecho por eso me voy a tomar un receso de un par de meses estoy trabajando con Fortran sobre sobre temas de de este como se llama de algebra lineal avanzada y sobre todo el uso de GPUs y bueno si este Colab tiene tiene GPUs y está muy bonito y lo que ustedes quieran pero una máquina de medio pelo no estamos hablando de las anti-level sino de las que ya traen este su su procesador Nvidia pues ustedes tienen un GPU ya con 4 GB de RAM en una máquina de no más de 15 mil pesos es más se pueden encontrar máquinas en 10 mil pesos que ya tienen un GPU viejito pero que aun cuando está viejito hace operaciones vectoriales avanzadas entonces ahí es en donde yo estoy explorando el tema porque lo que quiero hacer es un curso específicamente de álgebra lineal avanzada no sé si con Fortran o utilizando un wrapper de Python para poder acceder a todas estas opciones avanzadas de GPU y si bueno este como se llama tanto tanto Microsoft como Google están utilizando sus tecnologías avanzadas para para GPU por ejemplo me estoy desviando un poco del tema pero vale la pena por ejemplo este como se llama tienen tienen este Google lanzó una cosa llamada este TensorFlow que se echa para Machine Learning TensorFlow no es otra cosa más que análisis vectorial para análisis de patrones específicos y para hacer aprendizaje por Machine Learning aprendizaje por máquina esto no es otra cosa más que cientos de miles de operaciones vectoriales inclusive pueden comprarse un TPU déjenme ver creo que es un TPU déjenme ver si los vende aquí este SID Studio con triple E creo que no vende los TPU tal cual pero por ejemplo y también por unos cuantos pesos yo sé que yo sé que ahorita las cosas están difíciles pero por ejemplo aquí yo me compré me envía Jetson es más voy a prender la es permítanme un momento voy a habilitar rápido la cámara primero para que vean que estoy peludísimo ya necesito corte de pelo y segundo para enseñarles lo que estoy utilizando para estos experimentos de álgebra lineal y y aquí viene la parte bien interesante la parte interesante es que todo esto funciona con Linux permítanme voy a prender la cámara no se espanten demasiado hola a todos mi nombre es José Luis Chiquete este soy yo y esto que ven ustedes aquí déjenme ver este que es lo que están viendo no me veo bueno esto que tienen ustedes aquí es un TPU es el es el Jetson el Jetson Nano lo que contiene es todos los componentes de una tarjeta de video de NVIDIA con todo el set de instrucciones de este como se llama ay no me acuerdo si es CUDA no no es CUDA es el otro no si es CUDA no es este no es este OpenCL y con esto ustedes pueden hacer operaciones vectoriales y matriciales avanzadas ya voy a apagar mi máquina mi mi este mi cámara y entonces ustedes pueden mandar instrucciones específicamente hechas para Machine Learning si son mis juguetes o cuando le pones el coprocesador al ISEP GPU Gerardo es una es un procesador de gráficos es el que tú vas a utilizar para los videojuegos y para para este para todas estas tecnologías tan avanzadas de gamer que puede ser utilizado a ver vamos a explicarlo de una manera fácil un GPU lo que hace son cálculos vectoriales lo que ustedes están viendo en pantalla cuando tienen un juego de video avanzado en realidad son polígonos y estos polígonos están creados primordialmente por triángulos triángulos pequeñitos pequeñitos y lo que ustedes hacen es a través de matrices y moverse en tres dimensiones hacen transformaciones lineales a partir de ciertos puntos de referencia en el espacio todos estos son vectores las tarjetas gráficas lo que hacen es cálculo vectorial de alta velocidad es por eso por lo que ustedes pueden generar cálculos no solamente de la posición y forma de un objeto sino de cómo la luz incide en el objeto y es reflejada por eso reflejada o absorbida y entonces a partir de estos cálculos se forman los entornos del videojuego una persona se dio cuenta de que no solamente es bueno para videojuegos sino para hacer cálculos de machine learning porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo son grandes operaciones con matrices y vectores y bueno si ya sabemos esto el siguiente paso es optimizar aún más mi tarjeta de procesamiento para cálculo vectorial puro y eso se conoce como tensores entonces un GPU es para gamers y un TPU es para análisis de datos primordialmente para machine learning y deep learning esa es la diferencia entre TPU y GPU la gran ventaja que tenemos es que estas maquinitas funcionan con Linux un Ubuntu o un Fedora que le pueden instalar lo mismo que sucede con una Raspberry Pi la barrera de entrada para utilizar estos dispositivos son dos de hecho no es una son dos la primera es saber utilizar Linux y la segunda es saber programar en un lenguaje que puede ser Fortran que puede ser Python que puede ser R o que puede ser por ejemplo C esta es la última de hecho me la voy a comprar próximamente me encantan estos fierritos deberían de haber mi colección de dispositivos de internet de las cosas y bueno pues voy a jugar con esto al final de cuentas esto se va a convertir en una serie de capacitaciones especializadas en análisis de datos y machine learning pero como les decía antes primero tengo que enseñarles matemáticas y bueno terminando con este gran paréntesis vamos a continuar con un editor de texto porque últimamente lo que ustedes van a hacer va a ser desde un editor de texto y nuevamente existen entornos como sucede con el Jetson en donde no van a estar perdiendo tiempo con un entorno gráfico ustedes lo que quieren es sacarle hasta el último ciclo del procesador si ustedes van a colocar un entorno gráfico entonces para el entorno gráfico están ustedes distrayendo poder de cómputo si ustedes lo que quieren es alto rendimiento y que lo que les costó el dispositivo pueda funcionar entonces métanse a la terminal no va a haber no va a haber eclipse no vamos a tener como se llama visual studio no vamos a tener absolutamente nada Rafael que buen comentario haces no Fortran no es un lenguaje viejito es un lenguaje que ya tiene muchos años pero por ejemplo la última actualización de Fortran fue en 2018 y hay una especificación que es Fortran 2008 y una de las integraciones más fuertes de Fortran son los coarreglos en donde tú puedes tener cómputo paralelo utilizando Fortran es algo que a lo mejor no se entiende y es por lo que COBOL y Fortran siguen todavía vivos y por lo que Unix y Linux también siguen todavía vivos Fortran junto con COBOL son lenguajes que son tan buenos y están tan optimizados que no los puedes sacar de los entornos no Isaac de hecho cuando tú te metes a non-py lo que tú tienes es una interfaz de Python pero si ustedes fíjense fíjense lo que dice aquí infraestructura básica para ligar BLAS y la PAC a 64 bits non-py es el componente primordial para todo el cómputo científico de Python y qué significa BLAS y la PAC basic linear algebra subprograms y en qué creen que están programados BLAS y la PAC están escritos en Fortran Gerardo dice cuando de un webinar para hablar de internet de inteligencia artificial machine learning y redes neuronales pero serio si se están haciendo cosas serias con machine learning este si hay cosas serias de hecho los grandes corporativos le están metiendo mucho dinero machine learning puedes hacer cosas que te van a espantar de hecho los que estuvieron en PAIS 121 se dieron cuenta de que el web scrapping básico es muy poderoso ahora imaginen hacer web scrapping y utilizando técnicas de machine learning y de deep learning en donde ustedes pueden identificar patrones pueden utilizar visión artificial pueden dar seguimiento sin necesidad de que una persona esté detrás de la computadora pueden hacer análisis de lenguaje y todo eso es machine learning al final de cuentas cosas serias y se están haciendo a nivel de seguridad a nivel de control de marketing sobre todo y bueno a nivel de investigación se está haciendo muchísimo sin embargo este tipo de tecnología no está llegando a la gente digamos que para comunidades que realmente son ciudadanas que quieren hacer lo mismo que está haciendo el gobierno o los corporativos pues se necesita mucha capacitación y aun cuando ya estamos en eso en este momento seguimos siendo usuarios de tecnología no somos desarrolladores de tecnología es mi gran frustración que tengo con estos cursos seguimos siendo exclusivamente usuarios en donde levantamos la notebook importamos pero no sabemos qué es lo que está sucediendo detrás de bambalinas de hecho muy poca gente sabe que non-pay está basado en fortran si este José Antonio la nano la pueden utilizar para opencb de hecho viene un curso de opencb y opencb otra vez es machine learning nada más que aplicado con técnicas de patrones para flujos pero no flujos de texto sino flujos binarios efectivamente Gerardo seguimos seguimos todavía muy en la superficie mi intención empezando de cero es llegar de la superficie con unas bases muy sólidas hasta hasta niveles competitivos de programación y sobre todo desarrollo de algoritmos avanzados ese es mi objetivo ya voy para tres años y pues ahí la llevo poco a poco ahí voy entonces bueno vamos a continuar BI es muy poderoso tiene funciones de búsqueda voy a salirme de aquí y voy a abrir el license el archivo con el que hemos estado nosotros jugando en sesiones previas cuando vimos expresiones regulares BI también tiene un buscador acabo de buscar MIT si yo le doy diagonal hago búsquedas por ejemplo este war si le doy enter no lo encontró ¿por qué? porque está con mayúsculas le doy enter y ahí se coloca en donde encontró el primer war que yo utilizo en el modo de edición el diagonal y botón hacia arriba vuelve a hacer la búsqueda entonces yo puedo hacer búsquedas dentro del texto en este caso y en esta ocasión existen también expresiones regulares dentro de BI no las vamos a estudiar estas vienen con los comandos de set que vienen en en sede lo único que vamos a hacer aquí son cosas básicas esto es una búsqueda básica tengo el undo que es los puntos u vamos a hacerlo por ejemplo yo me voy aquí y voy a eliminar seis líneas seis dd ya las elimine como las las repongo dos puntos undo creo que también es dos puntos u y con esto tengo el undo como busco dos puntos diagonal si yo quisiera sustituir voy a utilizar dos puntos s diagonal la cadena de búsqueda y luego diagonal la cadena de sustitución entonces es dos puntos siempre se me va dos puntos s perdón con esto sustituyo y entonces voy a buscar todo war y le voy a colocar con bueno bueno No está buscando, no está encontrando Warranty, déjenme ver qué es lo que está pasando Tengo la diagonal para buscar Ya me puse nervioso Con el signo de porcentaje sustituye todos Vamos a ver Luego todos los días y ahorita Es el problema con esto Afortunadamente tengo mi tumba burros No sé qué estoy haciendo mal Francisco Javier ¿Qué diferencia hay entre BIM y NBIM? NBIM es New BIM Es una versión todavía más moderna de BI Como ustedes recuerdan El software libre puede reutilizarse Y pueden generar sus propios proyectos Primero estuvo BI Luego salió BIM Y ahorita hay una nueva versión que es NBIM O New BIM Que es otro proyecto Un poco más renovado Pero espérenme un momentito La liga, Carlos Está dentro de los apuntes De todas formas se las dejo Ahí está ¿Por qué no me está dejando sustituir? Bueno, ahorita lo checo Suele suceder cuando hago estas cosas ¿Qué otras cosas tenemos? Yo puedo también identificar ciertos patrones de texto Puedo también delimitar ¿Cómo lo voy a hacer? Con esto de aquí Con B selecciono Y entonces me muevo Y entonces estoy seleccionando Con la V Y entonces Ya que seleccioné Yo puedo copiar o pegar Con Y Que es Yank Que es jalar Copio Entonces me coloco al final Y como pego Y como pego Con P Y entonces copié y pegué Para cortar Utilizo D Posiblemente Gerardo Déjame ver ¿Qué fue lo que hice mal con la búsqueda? Déjenmelo de tarea Lo hago todos los días No sé qué está pasando A ver Rafael El problema de las empresas Es que la mayoría están casadas con IBM Oracle Y no muchas quieren utilizar Linux O tienen equipos muy obsoletos Rafael Es un grave problema Inclusive En la UNAM Es carísimo El tema de Oracle Y de IBM Por ejemplo No sé por qué Bueno, sí sé por qué La verdad Sí sé por qué Durante la época De los noventas Y principios De los dos miles En la UNAM Hubo una fiebre Por este Por Sun Sun Microsystems Y Solaris Entonces Los grandes centros De cómputo Muchas direcciones Generales Incluyendo la mía Y muchas facultades Tienen equipos Solaris Cuando Cuando Sun Microsystems En su apogeo Era la compañía De Unix Hacía ofertas Muy interesantes A centros educativos De hecho Me cuentan En esas épocas doradas En donde Había convenios De dos por uno Para comprar Máquinas De ese tipo Y entonces Teníamos procesadores Spark Y Solaris Y cosas así Y la base de datos Que más se utilizaba Porque también tenía Ese tipo de De promociones Era Saibis Pero como todo Pasa el tiempo Y entonces Sun Microsystems Ya no existe Y solamente existe Oracle Y cambió por completo Los contratos Y cambió por completo La manera de hacer negocios Y ahora Saibis Pertenece a SAP Y ahora se llama Este Ni siquiera me acuerdo Cómo se llama ahorita Y entonces Todas las organizaciones Que teníamos Estas maravillas De máquinas Y teníamos Unas compañías Que eran muy amigables Las compañías Muy amigables Ya ni siquiera existen Y fueron compradas Por tiburones Y entonces Cuando me hacen Un presupuesto Para actualizar Mis máquinas Pues el presupuesto Ronda los dos O tres millones De pesos Y no podemos moverlas Porque son legacy Yo tengo mucho legacy En mi dependencia Ya Llevo Llevo ahí Seis años Y apenas Tengo un 50% Migrado A sistemas nuevos Lo demás Y ni siquiera Tengo el código Lo que tengo que hacer Es utilizar Lo único que pude hacer Fue virtualizar Pero sigo Sobre la arquitectura De Spark Es un grave problema Hay un login Fuertísimo Y bueno Es por eso Por lo que yo utilizo Unix todos los días Al final de cuentas Tengo Solaris Utilizándolo todos los días En mi dependencia Pero Ya el 50% Restante Los nuevos desarrollos Y sobre todo Aquello que está Sustituyendo a legacy Ya corre sobre el Linux Y una plataforma Mucho más barata Como la x86 Si Estoy hablando de la UNAM Y había en la UNAM Bastantes Ya hay todavía Uno de los principales Clientes de Oracle Es la UNAM Sobre todo Con ese tipo De fierros Y bueno ¿Qué les puedo decir? La verdad Este Si son caros Si Si Este ¿Cómo se llama? Estamos Pues casados Con un proveedor Pero esas cosas Son maravillosas La verdad Nada que ver Con los procesadores Tradicionales De Intel Los procesadores Spark Son una cosa Impresionante Los sistemas Solaris Son Son rocas Son piedras De verdad Tenía equipos Que estaban trabajando Sin parar Durante 15 años Que trabajaron Únicamente Con 16 gigas De RAM Y seguían Funcionando Y operando Y controlando Todas las operaciones De una dependencia Que controla 400 escuelas Es maravilloso Maravilloso Realmente Solaris Estoy enamorado De ese De ese UNIX Pero Es muy caro Y hay muy poco Soporte Y de quien no estoy Enamorado Es de Oracle Entonces Mejor prefiero Enseñar Linux Rafael Sí Siguen funcionando Las 3500 A ver Dicen Carlos Por otro lado Traté de guardar Un cambio Y te di un error E325 No lo sé Carlos Estoy viendo Y de hecho Necesito revisar La máquina virtual Porque Ayer me estuvo Dando muchos problemas Por eso Por eso Están tan verdes Los apuntes Normalmente Un día antes De los apuntes Este Yo los edito Tengo la impresión De que esta máquina Virtual tiene algún Sector corrupto Carlos Entonces Ayer me estuvo Dando muchos Errores de Kernel Panic Esta máquina Virtual Me late Que por ahí Hay algo corrupto Entonces Déjame verlo Carlos Si puedes Dame un pantallazo Del error Te lo agradecería Muchísimo Las 3500 Y ya para terminar Rafael Ya las Las series 3000 No me gustaron Tanto Son las que se hicieron Con este Junto con Fujitsu Y este La verdad no Lo que estamos Utilizando ahorita Son las este De hecho Justamente Antes de salir De la pandemia Estábamos a punto De comprar Las T Las T8 Que son estos De aquí El problema Con estos Con estos Sistemas Es que El más fregadito Y al tipo De cambio De 20 pesos Estaba en cerca De un millón De pesos Ya los más Grandes Estaban en el orden De los 4 5 millones De pesos La serie 3000 Fue Fue uno De los últimos Experimentos Que hizo Son Microsystems Junto con Fujitsu Estos no salieron Tan buenos Bueno En fin Déjame ver Que pasa Si las HP Es veces HPUX Que también son maravillas Carlos Mándame un pantallazo Porque si me está Me está afectando Algo La máquina virtual Y bueno Estos son los comandos Básicos Es lo mínimo Que necesitan Ustedes saber Para medio Moverse Dentro de BI 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 es mucho Más grande BI es mucho Más poderoso Yo puedo manejar Varias metanas Puedo abrir Un shell Dentro de BI Y regresarme Puedo partir La pantalla Puedo colorear Mi código Puedo hacer Muchas cosas Más Sin embargo Este no es Curso de BI Es un curso Únicamente De Linux BI Es la opción Por defecto Que ustedes van a En prácticamente Cualquier Unix Les recomiendo Que aprendan Los comandos Básicos No todos Son muchos Y sobre todo Solamente con práctica Y como vieron También ya la regué Este con práctica Y con Y con Y con trabajo Diario Es como ustedes Se van a aprender Los comandos Que más van a utilizar Estos que ven Ustedes aquí Son los que van A utilizar Diariamente Si ya quieren Abrir ventanas Que es este Con W Y cosas por el estilo Lo pueden hacer Pero por lo general Esto Es lo que más Van a estar haciendo Que es lo que Normalmente hacen En un editor Otra de las Características Importantes De BI Es que esta Sintaxis También la heredan Los paginadores Si ustedes Recuerdan Me voy a salir De aquí Si ustedes Recuerdan Tenemos MAN Para salirme De van Desde el manual Utilizo PU Y también Me puedo mover Utilizando Las flechas Pero también Puedo hacer Búsquedas Con la diagonal De manera Muy similar A BI Los paginadores Que utiliza Linux Y que utiliza Unix Utilizan Una Sintaxis De BI Simplificada ¿Me escuchan bien? Ok Perfecto Y también Nos salimos Con Q Entonces Si ustedes Aprenden A utilizar BI Pueden utilizar Comandos Básicos Muy básicos También Para los Paginadores BI Es la base Fundamental De un editor De exhaust Pueden Pueden No aprender BI Efectivamente Pero tengan Mucho cuidado Porque si se encuentran Con un sistema Mínimo De Linux O de Unix Lo único Que van a encontrar Es BI Y cuando traten De entrar Y se den cuenta De que no funcionan Las flechas Van a entrar En pánico Tengan mucho cuidado Nada más Con eso Ok Por cierto Por cierto Ya terminando Este capítulo Si estoy teniendo Problemas Con esta máquina Virtual En particular Hay cosas Que están Mal hechas Algo Algo pasó Cuando creé Esta máquina Virtual Y me está Dando Kernel Panics ¿A alguien Les ha ocurrido A alguno de ustedes Les ha ocurrido Además de Carlos De que se tarda En ejecutarse O de que se quede En el viaje O de que les aparece Una pantalla Con un montón De caracteres Dolorosos A mi me ha estado Pasando Entonces Este No verdad Ok Déjenme ver Que está pasando Porque si Ayer tuve un Kernel Panic Y normalmente Eso no ocurre Procuro que las máquinas Estén lo más maduras Posible Ahora Vamos Tenemos todavía Algo de tiempo Vamos a hablar De usuarios Y grupos Si está corrupto De hecho También hice Un chequeo Del disco Pero si está Corrupta la imagen Entonces está Corrupto Para todos Rafael Y eso me Preocupa Tú si tuviste Problemas José José de Jesús Vamos a ver Eso Porque si Si Esta versión En particular Está corrupta Usuarios Y grupos Es algo Que es básico Dentro Dentro De un sistema Unix Y dentro De un sistema Linux ¿Qué es lo que Ocurre? Como ustedes Recuerdan Cuando nació Unix Venía de un Proyecto Llamado Multics Este proyecto Lo que quería Era generar Un sistema Centralizado Como los Famosos Mainframes A donde yo Podía tener Diferentes Usuarios La filosofía De Unix Y de Linux Es que siempre Van a tener Un servidor Y van a tener Múltiples Clientes Cada cliente Va a poder Tener su Entorno Específico Sus propios Permisos Para sus Propios Archivos Sus propios Procesos Que no van A compartir Con los Demás La arquitectura De cliente Servidor También se Basa En Utilizar Usuarios Que tienen Ciertos Privilegios Y tienen Ciertos Accesos El usuario Principal El administrador De un sistema Unix Y Linux Se llama Root Déjenme ver Si aquí Lo tengo Si no Lo voy a Tener que dar de alta Voy a irme Directamente A la terminal Creo que no lo Di de alta Porque este es Un sistema Basado en Debian En Ubuntu Root Me va a decir Que no Estoy casi seguro Que no Si En este caso El usuario Principal es Root Y dependiendo Del sistema Operativo Ustedes No pueden Tener acceso A este usuario En el caso De sistemas Operativos Como sucede Con CentOS Como sucede Con Red Hat Con SUSE Con Slackware Con otras Con otras Distribuciones De Linux Ustedes pueden Acceder Directamente A un usuario Llamado Root Con una Contraseña De Administrador En el caso De distribuciones Como es el caso De Ubuntu Decidieron Que no iban A utilizar Root Directamente Sino que iban A utilizar Usuarios Por ejemplo Este usuario Que es OI Que va a utilizar Escalamiento De privilegios Entonces Entonces Siempre Todos los sistemas Van a tener Un root En el caso De Ubuntu Si existe Root Pero no Tiene una Contraseña Configurada El usuario Existe Pero no Lo pueden Utilizar Directamente Es una Medida De seguridad ¿Por qué? Y esta es Una regla Que se tienen Que aprender De memoria Utilizar El usuario Root Para operaciones Cotidianas Es increíblemente Y lo voy a decir Con todas las letras Es increíblemente Estúpido No lo hagan Jamás Utilicen Root Para un editor De texto Jamás Utilicen Root Para programar En Python O hacer Un script De bash ¿Por qué? Porque tienen Absolutamente Todos los privilegios Controlan Todos los sistemas De Linux Cometen Un error Y este error Puede ser Crítico Tan fácil Y esto es clásico Este comando Que se ve Tan simple ¿Qué creen Que es lo que hace? Sí Borra Pero borra Absolutamente Todo a partir De la raíz Para empezar Como ya saben Como ya los sistemas Saben que Este es un error Garrafal Que es bastante Común Desgraciadamente No me permite Utilizarlo Y necesito Permisos De root Para que Realmente Funcione Pero si de repente Yo Y me pasa a mí Con mis deditos De Twink Yo quiero Borrar un directorio Y le quiero dar La ruta La ruta Absoluta Pero de repente Se me va el dedo Yo primo enter Antes de dar la ruta Absoluta Y me quedo aquí Si yo soy superusuario Acabé con mi sistema operativo Y va a ser Increíblemente difícil Recuperarlo Destruyo mi sistema Con este simple comando Es por eso Por lo que sistemas Como Ubuntu Inclusive te lo dicen Oye Es muy peligroso Operarlo así Ten mucho cuidado Y tienes que darme Una autorización especial Para poder utilizar Este comando Y otra de las salvaguardas Que tiene Ubuntu Es que root Existe Pero no hay una contraseña Por defecto ¿Cómo le hago yo? Y ahorita vamos a verlo También en los apuntes Para cambiar la contraseña Con el comando password Este comando Me permite Primero Coloco mi contraseña Que conozco Y luego cambiar La contraseña Lo que vamos a hacer Al final de esta sesión Es Cambiarle la contraseña A root Y el self Así es Entonces bueno ¿Cómo funciona El control de acceso Mediante usuarios Y grupos? Tanto los directorios Archivos Como los procesos De los sistemas Que vamos a ver A continuación Están ligados Desde su creación A un usuario Y a un grupo De usuarios ¿Cuándo usarías Esa instrucción De limitar todo Gerardo? Bueno Si yo fuera Anonymous Y de repente El FBI Quisiera entrar A mi sistema Utilizaría esa instrucción Por cierto Está dudísimo Lo de Anonymous Pongan mucha atención Porque Esta es una opinión Personal La mayoría De los chavitos Que están En Anonymous Son Scriptkiddies Comechetos Son muchachos Que no saben Lo que están haciendo Y únicamente Están utilizando Herramientas básicas De seguridad Detrás de Anonymous Y detrás De este tipo De cosas Realmente Hay organizaciones Más poderosas Que no son Chamaquitos Que están Comiendo chetos Si ustedes Quieren acercarse A este tipo De organizaciones Háganlo Bajo su propio Riesgo Porque seguramente Alguna agencia De seguridad Está detrás De ellos Y si no está Dentro Los está Monitoreando O está infiltrada Mucho cuidado Con esas organizaciones ¿Ok? El 80% Son chavitos Que están Aprendiendo Y haciendo Opininos Pero el otro 20% Son agencias De seguridad Son policías Son militares Y las intenciones Normalmente No son claras Es muy raro Lo que está pasando No es normal Esos niveles De acceso A la información Y Como alguien Que ha trabajado También con sistemas De seguridad Durante algunos años Esto No es un trabajo De voluntarios Estamos hablando De hackers Profesionales Están haciendo Pues Geopolítica Y este Yo le podría llamar Inclusive de Ciberterrorismo Efectivamente Francisco Se suponía Que había desaparecido Pero pues Parece que era Una célula Durmiente Tiene mucho Tiene mucho que ver Con Linux Porque al final De cuentas Los grandes Servidores Los que tienen La seguridad Muy rara vez Están utilizando Un sistema Windows Lo más común Es que si ustedes Van a entrar A un sistema De alta seguridad Es un Unix Endurecido O es un Linux Más que Endurecido Entonces Tengan mucho Cuidado Con eso Ya les estoy Dando algunas Pistas Ya vimos Ya vimos El tema Del web Scrapping Ya estamos Viendo Linux A bajo nivel Empezamos A meternos A temas En donde Ya Hablamos De seguridad Y accesos Y privilegios Muy particulares Tengan Mucho Cuidado Uy Que si Con Python Se pueden Construir Realmente De ciberseguridad Por supuesto Python Se está volviendo El lenguaje De programación No solo Para administración De sistemas Sino para Todo el tema De seguridad Tanto defensiva Como Como ofensiva La automatización De procesos Sobre todo De De este ¿Cómo se llama? De escaneo De puertos O de ataques Utilizando Una serie De técnicas Automatizadas Se hace Con Python Francisco Javier Estuviste en el curso De Pai 121 Cuando vimos Scrappy Pues imagínate Scrappy Lo que puede hacer Es utilizar Cientos o miles De robots Con una máquina Con una laptop Imagínate Si yo no te enseño A automatizar La extracción De HTML Sino que te enseño A utilizar Toda una serie De herramientas De automatización De ataques Pueden lanzar Cientos de miles De ataques Desde una máquina Con capacidad De laptop Los sniffers Este Ataques De dictadio Ataques De fuerza bruta Utilización De este Este Envenenamiento De DNS Total Un montonal De técnicas Que si pueden ser Automatizadas Con Python Si Francisco Yo también Tengo mucho más Que decir De ese tema Pero No va No va a quedar Grabado Procuro que no Funcione así Voy a dar un curso De ciberseguridad Giovanni Pero va a hacer Ciberseguridad Defensiva Con Linux Ya hay demasiado Contenido Para atacar Ya hay muy poco Contenido Para defenderte Entonces Si Dentro Dentro de todos Los temas Va de nuevo Ya lo van a soñar El famoso Mapa mental No sé Si sea este año Es muy posible CD131 Es seguridad Defensiva Con Linux Pero primero Necesito enseñarlos A programar Después Administrar Y ya que sepan Todo esto Les meto Todo el tema De seguridad Defensiva Si De hecho Francisco Javier Que bueno Que lo comentaste Prácticamente Son las mismas Herramientas Para defenderte Que para atacar Nada más que hay Una pequeña diferencia Cuando defiendes Eres tú En tu castillo Contra decenas De miles De hordas De chinos Japoneses Coreanos Y rusos Que tratan De atacar Tu castillo Y esos Y esos rusos Y chinos Tienen las mismas O mejores Herramientas Que tú Entonces hay que Tener mucho cuidado Con eso Es una Es una guerra Armamentista En donde si eres Defensivo Estás solo Contra el mundo Y si eres Ofensivo Pues para empezar Tienes Kali Linux Que es lo que Utilizan todos Los script Kiddies Pero que pueden Hacer mucho daño Si no eres Si no tienes Bien endurecidos Tus sistemas Vamos a continuar Con el tema De seguridad Con Linux Entonces bueno Cada proceso Cada directorio Cada archivo Absolutamente todo Tiene Un dueño Y este dueño Es un usuario El usuario Que tiene acceso A absolutamente Todos los archivos Del sistema Es root ¿Todo claro con root? Y entonces Si ustedes Recuerdan Cuando nosotros Hacemos LS Guión medio AL Podría ver Estos elementos De hecho Esto ya cambio Porque esto es Para acentos Si tienen ustedes Instalado Apache Lo que van a Encontrarse Es esto En este caso Este es el directorio Que nosotros Utilizamos Para Apache Y colocar Index.html Que es A donde va Por defecto La configuración De Apache Aquí Si se fijan Hay dos diferencias El tamaño Del directorio Es decir Los archivos Que contiene Pues obviamente Tamaños distintos Pero hay algo más Aquí dice Root Y root Y aquí dice Apache Y Apache Estos son los permisos Que tiene actualmente La máquina virtual El dueño Del directorio Diagonal Bar Diagonal Triple W Diagonal HTML En el caso De esta máquina virtual Es root Y aquí tengo Uno que se llama Adminer En donde el dueño Es OI Y el grupo Es OI La primera De estas columnas Me dice Quien es el usuario Que es el dueño La segunda Es el grupo De usuarios Que es el dueño Además de tener usuarios Yo tengo grupos De usuarios Yo puedo agrupar A ciertos usuarios Los puedo enlistar Para darles Cierto tipo De privilegios Siempre y cuando Defina Que el dueño Del archivo Es el grupo Que hago yo Y referencia Hoy Si ustedes se fijan Y constantemente Lo han visto En mi fondo De pantalla Dice Open Intelligence Esta es la primera Marca Que yo Que yo registré En mi vida Ya tiene 10 años Y la utilizaba Para certificar Tecnologías Actualmente Pienso retomarla Para certificaciones Pero es que Les voy a decir Franco No creo en las certificaciones Quise hacer mis peninos Con Open Intelligence Este Pero no me gustó Al final de cuentas Es una ratería Disculpenme Yo sé que Que hay muchas certificaciones Que Que son famosas Y que tienen buena reputación Pero en general Las certificaciones Se me hacen un robo En despoblado Yo prefiero Más que ver Un montón de papeles Que digan Que estás certificado En algo Pues yo lo que hago Es te coloco Frente a la computadora Y te digo Hazme un sistema Y así es como Te contrato Las certificaciones Tengo mis dudas Y de primera mano Esta marca Emite Certificaciones De tecnología Eso es hoy De hecho El logotipo Que ven allá abajo Ese perfil Es el de mi hijo Cuando tenía 7 años Bueno Vamos a continuar Entonces Este es el usuario Hoy Es el usuario Por defecto Algo así Omar De hecho Se estaba comiendo Un cheto Ya les platicaré Algún día De esa historia Aquí yo tengo Dos usuarios Tengo root Y el grupo root Y tengo el usuario Hoy Con el grupo Hoy Ahorita les voy a explicar Por qué Tanto usuario Como grupo Como grupo Coinciden Pero lo importante Que quiero que vean Es que cada archivo Por ejemplo Adminer.php Le pertenece a hoy Pero el directorio Tanto el raíz En donde encuentro Como index.html Le pertenecen a root Y aquí viene el ejemplo VI VAR WWW Diagonal HTML Diagonal Index .html ¿Qué dice aquí? Read only Este archivo En particular Me dice que para cualquier usuario Aquí esto lo vamos también a estudiar Para cualquier usuario Distinto Al dueño O al grupo Solamente tengo permisos de lectura R es lectura Read W es escritura Write En caso de no ser El dueño Entonces solamente Tengo permisos de lectura ¿Qué pasa si yo por ejemplo 25DD Ah perdón Ya lo eliminé Y lo trato de grabar Me dice Este es un archivo Solo de lectura Y lo trato de intentar otra vez Me dice Utiliza el signo de admiración Para Para este Para este Sobrescribir el permiso Me dice No No puedes No tienes el permiso Para escribir aquí 2.wq Otra vez Sin permiso Lo único que puedo hacer Es salirme Forzosamente ¿Por qué? ¿Por qué index.html No le pertenece Al usuario OI Si ustedes ven el prompt Aquí les dice el usuario De esta manera Solamente si tengo los permisos Puedo acceder a index.html Y como OI No tiene los permisos No puede escribir Existen otras técnicas Y existen otras herramientas Que me pueden dar a mí Los permisos Y pueden asegurarme El sistema Linux Una de ellas Es por ejemplo PAM Otra por ejemplo Puede ser De una vez PAM Plugable Authentication Module Es un sistema De autenticación avanzado Que utilizan Los Linux modernos Si se fijan Fue propuesto por ZON La Open Software Foundation La tomó Y ahorita PAM Funciona en IX En Dragonfly En FreeBSD En Linux En macOS En MSD Y en Solaris Este es un sistema Más avanzado También tenemos Por ejemplo Dependiendo de la distribución De Linux Tengo Este Ay se me fue el nombre AppArmor Si se fijan AppArmor Es lo que utiliza Ubuntu Canonical Es la empresa Que lo utiliza En donde yo puedo Todavía hacer Más atomizado El acceso A ciertos recursos Y tengo uno Que es el que utilizan Las distribuciones Del INDE Este De basadas en Centros En Red Hat Que se llama Es AppArmor Y el otro es Ay No, no es Hero Security Hero Security Es a nivel De kernel Ay se me fue el nombre Siempre me Se me olvida Porque lo odio C-Linux C-Linux Es un proyecto De seguridad Avanzado Que utiliza Que utiliza Este Como se llama Red Hat Además de los permisos De usuario Ustedes pueden dar Permiso Por cierto tipo De características Y cierto tipo De De configuraciones Tanto C-Linux Como AppArmor Están instalados Por defecto En Ubuntu Y en Red Hat Y a veces Es uno de los Principales De las principales Causas de error Si ustedes no conocen C-Linux Y AppArmor En una En un Linux Moderno Y solamente Se quedan con el tema Del uso De usuarios Y grupos Se van a topar Con errores Que no van a entender De hecho Cuando ustedes Estén utilizando Y esa fue una de las razones Por las que me cambié De Centros A Ubuntu Cuando ustedes Hagan modificaciones A un archivo Y no deshabilitan La seguridad De C-Linux No lo van a poder Modificar tampoco ¿Por qué? Porque ustedes pueden Irse archivo Por archivo Y definir No más de seguridad Todavía más Restrictas Y aun cuando tú Seas el usuario Y el grupo Si tienes activado C-Linux No puedes Modificar el archivo Esta Este es un nivel De protección De seguridad Aún mayor A mí me gusta Un poquito más A Parmore Para ser franco Francisco Pero se van a topar Con los dos No es cosa De lo que uno Prefiera Sino con lo que Se va a topar Y de tiro Por viaje Dependiendo De la distribución Van a utilizar Ya sea C-Linux O Aparmore Cualquiera de los dos Y está GR Security Que de hecho Linux Torbants Le echa muchas Cacayacas A GR Security Tanto Aparmore Como C-Linux Como GR Security Trabajan a nivel De kernel De hecho Ustedes tienen Que modificar El kernel Para poder utilizar Estas herramientas Son muy fuertes Las medidas De seguridad De estas herramientas Las vamos a ver Únicamente Con una embarradita Durante este curso Pero Cuando veamos Administración de Linux Vamos a trabajar Tanto con Aparmore Como con C-Linux Con GR Security ¿No? Pero sí con estas dos Que son las que se van a encontrar En las distribuciones Más importantes Y Les hago Una Una Este Una Amable sugerencia No se casen Con una distribución De Linux No se casen Con un sistema operativo No se casen Con una plataforma Si ustedes Están muy metidos En el tema Del software libre Seguramente Van a estar enamorados De Linux Y no va a haber Otra cosa más maravillosa Que Linux Y solamente Existe Linux Si son maqueros Seguramente No hay otra cosa Más maravillosa Que Maco es Ni más importante Que Maco es Ni más perfecta Que Maco es Si son Windowseros Pues a lo mejor La mollerita La tienen sumida Si realmente Consideran que Windows Es maravilloso Pero bueno Todos tenemos Nuestras molleritas Como nosotros queremos Pero hay gente Que también es fan De Windows No se casen Con una distribución No se casen Con una plataforma Y no se casen Con una manera De hacer las cosas Al final de cuentas Si se van a dedicar A esto de manera cotidiana Van a tener que utilizar Windows Van a tener que utilizar Mac Van a tener que utilizar Todas las distribuciones De Linux Y si tienen muy buena suerte Se van a topar Con el maravilloso Mundo de Unix Y entonces Se van a topar Con Solaris Con Ix Con HP UX Etcétera Etcétera Que son sistemas Unix De alto rendimiento Si ustedes creen Que Linux Es maravilloso Espérense a ver Cómo funcionan Estas arquitecturas Unix Para empresas Isaac Para empezar Francisco Sí Son gratuitas Más bien Son de software libre Entonces Están bajo Una licencia GPL Tú puedes instalar Tanto Heres Security Como C-Linux En Ubuntu Deshabilitando a Parmor Y sucede lo contrario Tú puedes instalar A Parmor En Centos Este Deshabilitando Este C-Linux La siguiente pregunta ¿Qué tipo de actividades Recomienda paralizar Y no oxidarnos? Ay Isaac Pues la respuesta Es muy sencilla Usa esto diariamente Mucha gente Me critica Por esto De hecho Bastante gente Dentro del mundo Del software libre Está muy molesta Conmigo Porque yo recomiendo Mucho utilizar El subsistema De Windows Para Linux Me dicen Que soy un traidor Me dicen Que cómo estoy Recomendando esas cosas Si hay otras distribuciones La triste realidad La triste realidad Es que para usuarios De escritorio Prácticamente Si no están Utilizando Mac Están utilizando Windows Si tú quieres Trabajar Con un sistema Linux De la manera Más rápida Y fácil Lo que más Te recomiendo Es que instales Ubuntu Dentro de tu Windows Y te evites De problemas De instalación Y usarlo Todos los días Por ejemplo Si ustedes Son desarrolladores Se van a topar De cajón Con Git Y Git Tiene una herramienta Llamada Git Bash Git Bash Es esta terminal Que lo que tiene También Es un emulador Del shell De Bash Por eso se llama Git Bash Y utiliza Todas las instrucciones De un sistema Linux Sin necesidad De salirse De Windows La única manera En que ustedes Se hagan expertos En esto Es con práctica Y echando a perder Y noches de insomnio Y de ver Qué fue lo que pasó Y pues no se van a oxidar La verdad Se van a encontrar Y es sorpresivo Se van a encontrar A Linux Y a Unix Por todos lados Entonces Otra vez Mi recomendación Es Practiquen Experimenten Y al final de cuentas No Tristemente No va a ser Su preferencia Cuando ya estén Trabajando En este tipo De temas Si les traen Una máquina Con Mac OS O una máquina Con Windows O si van a administrar Un sistema Solaris No les queda De otra más Que aprenderlo Por más preferencias Que tengan Si a mí me funciona Linux Y a lo mejor Utilizo Slackware Pero solo voy a hacer Mi computadora personal Cuando yo esté Trabajando en esto Pues me van a poner La computadora Y la distribución Y el sistema Que el corporativo La empresa O mi patrón Estén utilizando Y si no sé Utilizar esas cosas Pues me van a correr Entonces No se casten No se compren La idea De que solamente Hay una solución Y pues sobre todo Sean tolerantes A sus usuarios Eso es muy importante Bueno Como yo les comentaba Está ruto ¿Cómo le hago yo Para poder acceder A este A este A este archivo Obviamente yo no tengo Los privilegios Sin embargo Existen Cierto tipo De usuarios A las que yo les puedo dar Estos privilegios De forma temporal A estos se les conoce Como sudoers Y tenemos un comando Llamado sudo O sudo Su es superuser Y do es hacer Hazlo como superusuario En este caso En esta máquina virtual Yo configure Aoi Como un administrador Del sistema No es root Pero le puedo dar Permisos temporales De superusuario Y ahora Como estamos echando A perder Como entré Como superusuario Yo puedo hacer esto 200 DD Acabo de eliminar 200 líneas Voy a eliminar Voy a eliminar Todo 1000 DD Elimine todo Ya no hay líneas Team Doctite HTML 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 Voy rápido Body Voy a utilizar H1 Voy rápido Vodding Voy rápido Vodding Voy a utilizar H1 Y entonces Y entonces Localhost 8980 Y entonces Eso Hola mundo Ahora si Pude editar Index.html Y esto fue Lo que yo escribí ¿Cómo fue? Con sudo Sudo Me permite Escalar privilegios De manera temporal Únicamente Para este comando Una vez que termino De ejecutar El comando Dejo de tener Los privilegios Escalados Esta es una medida De seguridad Si soy administrador Puedo realizar Operaciones administrativas Pero MRM Menos RF Diagonal Sin sudo No lo voy a poder Ejecutar Esta es la manera En como Distribuciones Como Ubuntu Le dan permisos De administración Ahora ¿Qué pasa Si yo quisiera Utilizar Root Sudo Password Root Ahora Si le voy a colocar Una contraseña Le voy a colocar La clásica 1, 2, 3 QW No lo hagan jamás 1, 2, 3 QW Y fíjense Que es lo que voy a hacer Ya que Cambié La contraseña Llego Aquí Voy a hacerlo Más grande Me salgo Y ahora sí Root 1, 2, 3 QW Y acabo de entrar Como root Con sudo Controlo inclusive Al propio root Es un escalamiento De privilegios Lo que hice Fue Cambiarle la contraseña Con sudo Y entonces Ya le di una contraseña Root Y esta medida De seguridad Que viene Por defecto Con Ubuntu Me la acabo De saltar Y entonces Root Ya existe Y funciona Dentro de esta Máquina virtual Otra de las cosas Que ustedes Seguramente vieron Es que sudo Lo estoy utilizando Directamente Esto También es Increíblemente Estúpido Tengo configurada Esta máquina virtual Para propósitos Educativos Y configuré La máquina virtual Para que el usuario OI Pueda utilizar sudo Sin necesidad De colocar una contraseña Esto no lo van a encontrar En sistemas operativos Tradicionales Y normales Como les digo Esta es una máquina virtual Que está tocada Por mí Lo que hice Fue decirle Al sistema Que los usuarios Administradores Pueden entrar Inclusive Sin necesidad De ingresar De ingresar Una contraseña Lo normal Con sudo Es que Después de sudo Les pide La contraseña De usuario Y solamente Cuando ustedes Ingresen La contraseña De usuario Van a poder Utilizarlo Temporalmente Normalmente Creo que son 20 o 30 minutos Y después Se deshabilita Y tienen que Volver a colocar La contraseña Es otra Medida de seguridad Que para esta Máquina virtual Me la salté Está quedando Claro el tema De los usuarios Y los superusuarios Y de sudo Perfecto Aquí lo dice Si se está ejecutando Esta notebook Desde la máquina virtual El usuario Ligado al servidor Jupiter Está acreditado Para usar sudo Sin necesidad De ingresar Una contraseña Lo mismo Trato de hacer Un listado De root Que es el home Del usuario root Y me dice No tengo permiso Si utilizo sudo Entonces ya lo puedo usar Y no solo eso Sino que si yo le doy Yo en medio Puedo suplantar Al usuario Que yo crea Conveniente O suplantar El grupo O por ejemplo Aquí Utilizar el home Por defecto Del usuario Que estoy suplantando Aquí está el man De sudo Donde tengo Donde tengo La configuración De sudo En diagonal ETC Diagonal Sudowers Para editar Este archivo No utilizo El bi tradicional El bi tradicional Perdón Utilizo un comando Hecho exclusivamente Para modificar Este archivo Que se llama Bi Bi Sudo Solamente con este comando Los cambios Que yo haga aquí Van a poder ser Acreditados Otra medida De seguridad No solamente es Bi Sino un comando Específico Para modificar esto ¿Por qué? Porque el tema De escalamiento De privilegios Es increíblemente Riesgoso Tienen que tener Todas las salvaguardas Para darle A un usuario Acceso de Superusuario Entonces Voy a abrir esto Sudo Bi Sudo Y curiosamente En lugar de abrir Bi Abre Nano Con esto Edito los privilegios Son una serie De reglas No las vamos A ver aquí Pero por ejemplo El usuario root Tiene todos los privilegios All en inglés Es todo Yo tengo el usuario OI El usuario OI Está dentro del grupo De administrador Admin Y entonces Tengo este De sudo Y aquí tengo Admin Y aquí tengo El de sudo Admin Tiene todos Los privilegios Pero tengo Que colocar Contraseña OI También está Dentro de los Usuarios Sudo Y en este caso Dice No password Esta línea Es la que le permite Al usuario OI Acceder a sudo Sin contraseña Excepto Para efectos Didácticos Jamás Hagan esto La configuración Normal es la que Está aquí arriba Si Tienes permisos De administrador Pero tienes que Colocar tu Contraseña Si alguien Logra Acceder A tu usuario Y tienes Esta configuración Ni siquiera Necesitas Tener contraseña Para acceder A los privilegios De superusuario Esta máquina Virtual Y como lo dice En la descripción No está en la descripción Seguramente Es porque Tengo Tengo otra Otra versión En la descripción Dice Únicamente Para propósitos Didácticos Estas máquinas Virtuales Están muy tocadas Estas máquinas Virtuales Están hechas Para que ustedes Puedan trabajar Con los apuntes Pero no están hechas Para hacer Un sistema En producción Si ustedes Van a utilizar Estas máquinas Virtuales En producción Háganlo bajo Su propio riesgo Porque tiene Muchísimas Salvaguardas Que quite Quite muchas Restricciones Y medidas De seguridad Las máquinas Virtuales Que ustedes Están teniendo Aquí Están hechas Única y exclusivamente Para aprender Pero no para Utilizarlas En entornos De producción Su Es Superuser Efectivamente Gerardo Eso es El su Ahora Con sudo Yo puedo Utilizar Un comando Déjenme Me salgo De aquí Como debe de ser Con control X Me salgo Es más Creo que ya La regué Bueno No lo voy A guardar Tengan mucho Cuidado Con ese Archivo Si ustedes Cometen Un error Pueden hacer Totalmente Inutilizable Su sistema Sobre todo Con Ubuntu Si ustedes Escriben mal Sintácticamente Los accesos El único Usuario Que puede ser OI Le quitan Acceso Completo Y entonces No tienen Acceso A escalar Como super Usuario Tengan Muchísimo Cuidado Con Visudo Úsenlo Bajo su Propio Riesgo Normalmente Cuando ustedes Instalan Ubuntu Les Pregunta Si van a Necesitar Un usuario Con permisos De administrador Y entonces Durante La instalación Ustedes Le dan Acceso Al usuario Que ustedes Se indiquen Para que Utilice Sudo Durante La instalación Es cuando Ustedes Identifican A este Super Usuario Bueno A este Administrador Perdón Hay otro Comando No sé Si esté Más adelante Que se llama Su Su Con Su Ustedes Lo que van a hacer En lugar de tener Solamente un Comando Van a poder Cambiarse De usuario Si no le colocan Opción Van a irse Como super Usuario Si tienen Los permisos Pero pueden Decir Su Apache O su Josache O su Lo que sea Y entonces El shell Va a cambiar De usuario Lo vamos a ver Más adelante Y ahora es 10.59 Lo vamos a dejar Aquí El día de mañana Vamos a ver La configuración De dónde están Los usuarios Dónde están Los grupos Dónde están Las contraseñas Vamos a Añadir Usuarios Vamos a Eliminar Usuarios Vamos a Modificar Usuarios Vamos a Gestionar Grupos Vamos a Cambiar Contraseñas Y cambiar De usuario Es lo que vamos A ver El día De mañana Do Es hacer Gerardo Hasta aquí Todo está Claro Estamos Bien Perfecto Entonces Terminamos La sesión Y nos Vemos El día De mañana Muchas Gracias Rafael Hasta mañana Gracias 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 Gracias.